¿Está eso listo, Bernadette? Sí, mamá. Ya no queda nada. Papá no sabe hacer mudanzas. Se le han vuelto a caer las sillas y no ha dejado sitio para el armario. No importa. Ya volverá luego por él. Sí, mamá. Toma, llévale esa ropa. Dame eso también, Bernadette. Luego te cansas y vas cargada. Ya te dije que no hablaras del armario. Lo siento, se me olvidó otra vez. ¿Te da pena dejarlo? Sí. La abuela me lo dio cuando naciste tú. Y me pidió que lo conservara siempre. Pero es lo único de valor que nos queda. Y hay que dejárselo al casero para pagar los alquileres. A papá no le gusta que llores. Tienes razón. Él sufre más que yo con estas cosas. No le digas nada. Yo ya he terminado. ¿Queda algo más? No. Ya está todo. Pues en marcha. Tú y los chicos daréis la vuelta por la plaza del mercado. Y yo iré bordeando el castillo. ¿Solo? Sí. Es mejor no llamar la atención. A mí no me importa lo que diga la gente. Ni a mí tampoco. Iremos todos juntos. Como siempre. Ya está bien, Marta. No levantes más polvo. Te aseguro que estoy arrepentido de haberles dicho que vinieran. Pues aún estás a tiempo de echarte atrás para lo que van a pagarte. El dinero es lo de menos. Los hubieros son parientes míos. Tienen hijos. Han vivido bien antes. Mejor que tú y que yo. Y si hubieran sabido ahorrar sería suyo el molino de Bolí o el de Scurves, que se lo comieron en un año. ¿Qué sabes tú? Claro que lo sé. Cuando eran molineros tiraban de la bolsa como millonarios. A todos les decían, ya pagaréis cuando podáis. Quedaos a comer mientras mueren la harina. Tomad pan y queso para el camino. Bueno, ¿y eso es un crimen? Vaya si lo es. Los que viven de su trabajo no pueden ser tan espléndidos. Y cuando se tienen hijos, menos todavía. Así están los pobrecitos. No vale ninguno medio sueldo.